El lado oscuro del hombre Michael P. Gilleri, biólogo y antropólogo norteamericano, sostiene que los seres humanos disponemos de un arsenal de instintos, la naturaleza humana, que procede de nuestro pasado más remoto. Entre las reglas de la batalla de ese arsenal se encuentran la cooperación, el conflicto y la explotación, y ambos sexos utilizan esas tácticas por igual. En un anterior video hablamos del libro sobre el mal de Terry Engleton, que tiene un enfoque más filosófico, pero el lado oscuro del hombre es un enfoque más integrador, pues está basado en las ciencias biológicas. La evidencia bioquímica es inapelable, la naturaleza diseña a los hombres para que sus acciones agresivas y físicamente exigentes alcancen un mayor rendimiento. Es importante darse cuenta de que los primates machos están diseñados gracias a la testosterona para crear su propia realidad a través de una actitud agresiva. El sexo, por encima de cualquier otro rasgo distintivo, es la piedra angular del comportamiento humano. Volvamos a plantear la gran cuestión, ¿son los hombres letalmente violentos por naturaleza? La respuesta es afirmativa. La agresión está programada por nuestro ADN. El hipotálamo se rige por la actuación de más de 30 de las hormonas reguladoras del cerebro y es responsable del calor corporal, la transpiración, el placer, el dolor, la sed, el hambre, el deseo sexual y la satisfacción, así como la agresividad, la cólera y la conducta. La cólera, los celos y el miedo son las pasiones de la violencia. Una emoción primitiva es la cólera. Es una respuesta incontenible, fuera de control, hacia alguien que nos está despojando de algo, ya sea un bien material, ya sea un ser querido o nuestra propia autoestima. Aunque los celos son una emoción muy fuerte en ambos sexos, en los hombres puede ser la vía rápida hacia el homicidio. La mayor parte del sexo está en el cerebro, pero se encuentra en el viejo cerebro del mamífero, no en la parte consciente del cerebro. La sexualidad circula por el cerebro como un cóctel de hormonas. Los seres humanos no solo son inteligentes, sino también agresivos, tan agresivos que emociones tales como la cólera, los celos, el miedo, el deseo sexual, el amor, la pena y la gula inspiran a los hombres a matar. La psique humana o la psicología humana, como la programación química de las emociones, son producto de la naturaleza. La psique humana puede llegar a ser muy violenta, pero en ningún caso hemos de creer que un origen natural de la violencia necesariamente implica que los hombres están condenados a robar, violar, asesinar o hacer la guerra como si fueran robots dirigidos por la genética. Ser humano es una función de intensidad, llegado a un momento indeterminado, se cruza la línea que se entiende entre la dependencia del instinto y la dependencia de la cultura o lo que llamamos educación. La cultura ha superado al lento proceso de la selección natural, que solamente genera adaptaciones a partir de mutaciones genéticas, proporcionándole un torrente de ideas e instrumentos. La cultura es exactamente lo que los genes deben inventar, la vía más segura para reproducirse e instalarse en nuevos hábitats. La idea básica de los sociólogos tradicionales es que la naturaleza, especialmente la de la humanidad, es encantadora y que las personas están diseñadas para llevar a cabo acciones que en general favorecen la supervivencia de su especie. En consecuencia, no hay lugar a que las personas tengan por naturaleza instinto capaces de matar a otras personas. Esta idea procede de la escuela de Bambi de Biología, una visión de la naturaleza propia de Walt Disney, en la que los seres humanos son una colección de criaturas altruistas y de moral impecable. Este enfoque admira a la naturaleza por su armonía y su belleza, así como por su equilibrio aparente e incluso por su capacidad de colaboración. Admira al siervo por su belleza y su rapidez y admira a regañadientes al león por su potencia y su nobleza. Según esta visión, lo realmente malo que puede darse en nosotros se debe a problemas socioculturales que pueden resolverse a base de volver a socializar a los individuos. Sin embargo, en realidad la naturaleza es un estado dinámico de conflictos recurrentes, de competición permanente, de parásitos y de depredadores especializados y de defensa basada en el egoísmo. Este mundo violento de la naturaleza, en el que se incluye la naturaleza humana, multiplicado por los millones de especies que compiten entre sí, es lo que la biología nos ha revelado. Es el mundo de la selección natural de Darwin y sus variantes, la selección sexual y la selección familiar. Estos importantes procesos han configurado los comportamientos de la forma de vida de nuestro planeta y de cualquier otro en el que pueda existir vida. Y aunque la selección natural ha dado lugar a la belleza que admiramos en las formas y las funciones presentes en la naturaleza, no todo aquello a que ha dado lugar es bello. Una buena parte es egoísta, feo o violento, incluido algunos aspectos de la naturaleza humana. El punto de vista de la socialización, es decir, que los seres humanos pueden vivir en armonía, se basa en la idea desarrollada en el siglo XVII por el filósofo John Locke, según el cual la naturaleza humana es una hoja en blanco sobre la que la cultura escribe. La mayoría de los hombres están programados por la naturaleza para recurrir en determinadas circunstancias a soluciones violentas a la hora de resolver sus problemas, en especial aquellos que afectan potencialmente a su éxito reproductivo, y en concreto cuando entienden que dichos problemas no pueden resolverse sin la violencia. La lucha por el poder político también así lo evidencia. Entre las diversas soluciones utilizadas por los hombres en distintos momentos se encuentran la violencia, el robo, el asesinato, la guerra, el genocidio y el terrorismo. El cerebro humano es capaz de producir el pensamiento racional, la perspicacia, la inspiración y la creatividad, pero en él se esconde un complejo neuronal mucho más antiguo y poderoso. El sistema límbico es el terreno desconocido y parecido a una araña a la que merodean los depredadores. Es la sede del placer, del dolor y todas aquellas emociones que hacen que la condición humana sea una tensión sin fin. A pesar de la evidencia de la biología, de la naturaleza violencia del ser humano, aún se defienden, tal como dice el neurocientífico Steven Pinker, tres dogmas entrelazados. La tabla raza, es decir, que la mente no tiene características innatas. La del buen salvaje, es decir, las personas nacen buenas y la sociedad los corrompe. Y el fantasma de la máquina, es decir, todos tenemos un alma que toma decisiones sin depender de la biología. Pero como hemos repasado en estas notas, del lado oscuro del ser humano, la naturaleza del hombre es violenta. Este es un tema para otro video. Muchas gracias, espero que te haya gustado. Te saluda Eduardo Estrada. Te saluda Eduardo Estrada.